Tante cruda se puede comer, ¿no? Cruda, la espinaca es maravillosa. ¿Con ensalada? Sí, les recomiendo ensalada de espinaca con champiñones, también crudos, y un poco de sésamo tostado. Ah, una maravilla. Hoy está. La ensalada es una maravilla. Hoy está afilado, hoy está afilado. Está afilado, está afilado. Bueno, vamos entonces con nuestras galletas, nuestras de Fernusen, ¿eh? Lo primero que vamos a hacer es, yo tengo acá en este cernidor lagarto la harina que vamos a utilizar, y aquí vamos a agregar un poco de polvo de hornear, una cucharadita. ¿Cucharada de polvo de hornear? Sí, cucharadita y algo más, ¿eh? Y una pizquita más. ¿Sigue viniendo el polvo de hornear en el tarrito? Sí, todavía se consigue. Se consigue ya también en otro... Sí, ya es un clásico el tarrito, ¿eh? Vamos a poner un poco de canela. Canela. Vamos a poner también un poco de la nuez moscada. Bien. Ah, la nuez moscada, la clásica. La clásica, la que utilizamos para el puré. La misma le va a dar un buen sabor, se puede utilizar bien para los postres. Algo de clavo de olor. Clavo de olor que lo has molido. Lo molimos en el morterito, por eso está dentro del mortero, y ahora vamos a comenzar a cernir un poco, ¿eh? Fíjate que no agregué los granitos de anís, porque obviamente el anís es muy grueso y no va a pasar por nuestro cernidor. Entonces aquí nos quedan los granos gruesos de clavo de olor, los granitos que quedaron de harina que podría estar un poco húmeda, y ahora nos quedaría agregar, vamos a ir retirando un poquito de este, los granitos de anís, que realmente tienen un perfume estupendo. Está rico. Sí, en corriente se hace un pan, que es como jaldrado, y tiene anís adentro, que es una delicia. Se llama pan de anís. Pan de anís. Es salado. Acá se consigue unos bollitos dulces de anís, que también son riquísimos, a mí me gustan muchísimo. Y nos queda agregar dentro de nuestra preparación, una buena cantidad de ralladura de naranja, que yo ya tengo un poco rallado aquí, y además vamos a combinarlo con ralladura de limón. Clásicamente estas galletas se hacen con cáscaras confitadas de naranja y de limón, pero como para bajar un poco las calorías, ya que no estamos utilizando nada de azúcares, vamos a evitar usar las cáscaras confitadas, y vamos a utilizar directamente la ralladura cruda, que también es una buena forma de aprovechar el limón, y de darle muy buen perfume a estas galletas. Se suele utilizar también algo de jengibre, pero nosotros hoy no le vamos a agregar jengibre. Nos estaría quedando picar algo más de almendras, yo ya tosté un poco estas almendras en una sartén, las ponemos en una sartén unos 4 o 5 minutos, una sartén bien caliente, para que se vayan tostando. Eso va a hacer que levante mucho el sabor y el aroma de la almendra, pero también es posible que se nos quemen si no controlamos bien el proceso de tostado. Una vez que las pone uno en el sartén, hay que esperar que se enfríen, ¿no? Sí, es importante, hay que esperar que se enfríen, porque si no se van a secar demasiado. Entonces esperamos que se enfríen y recién en ese momento las vamos a cortar, y vamos a tener una almendra mucho más sabrosa si la aprovechamos tostadita. Es muy importante, si la podemos hacer, siempre tratemos de hacerlo. Bueno, y esto ya lo vamos a llevar ahora dentro de nuestro bowl, con el resto de los ingredientes, lo vamos incorporando aquí, vamos a mezclar ahora con la cuchara, fíjate que esto ya tiene un perfume muy bueno, ya va tomando un color muy particular estas galletas que vamos a ir preparando. Y bueno, ahora vamos a agregar el edulcorante, que el edulcorante siempre recuerden que tiene un poder endulzante mucho más alto que el del azúcar, con lo que tenemos que ser muy cuidadosos al agregarlo, por eso generalmente hay que agregarlo a gusto. Con esa cantidad vamos a andar bien. Y tiene que ser edulcorante que resista la temperatura. Justamente eso iba a decirte, Lagarto. Siempre tengamos en cuenta que sea edulcorante apto para cocción, que resista temperatura, tal cual lo has dicho vos. Vamos a agregar dos huevos, y ahora vamos a agregar el queso crema, que en lugar de manteca vamos a utilizar este queso. ¿Qué desventaja podríamos decir que tiene esto? Que generalmente nosotros cuando hacemos galletas con manteca, al llevar la masa a la heladera se solidifica, y después es más fácil procesarla. En este caso, como vamos a utilizar queso y no manteca, no vamos a tener una masa sólida, aunque la llevemos a frío. Por eso hay que agregarle un poco menos de líquidos, y para ya obtener en el amasado una masa que sea un poco más firme y trabajable. Así que bueno, yo ahora ya me quedo aquí amasando. ¿Eso no le agregas más líquidos? Si me hace falta más líquido, le voy a agregar jugo de naranja. En las mismas cáscaras de las naranjas, yo me reservé una y obtuvimos el jugo. Y si necesitamos líquido, agregamos un chorrito de naranja.